Jornada muy positiva para el IBEX 35 que ha cerrado con un gran avance del 1,6% hasta 8.656 puntos, muy cerca de su máximo anual situado en 8.740 puntos. Los analistas de Bolsamanía dicen que si consigue superar esta resistencia a corto plazo tiene el camino despejado hacia los 9.000 puntos. Todo ello en una jornada con muchas referencias. Las renovables se han disparado en bolsa por ese compromiso de Estados Unidos para reducir sus emisiones en los próximos años y apostar por las energías renovables. Además, BVA ha subido con fuerza tras confirmar un nuevo ere masivo en la banca que supondrá la salida de 3.800 empleados de su plantilla en España. Por último, ha gustado también el mensaje del Banco Central Europeo ya que Christine Lagarde ha convencido a los inversores al decir que cualquier discusión sobre una reducción de las compras de activos es prematura hasta que no haya más visibilidad sobre la evolución de la pandemia. Por tanto, el selectivo español tiene el camino despejado hacia esa zona de máximos anuales situada en 8.740 puntos.